No, pues un éxito total, porque de hecho pues es la edad que tiene, 19 años y está donde está, son logros grandes que ella siempre ha querido y pues quería ganarse el mundial, pero así lo quiso Dios. Pero con esta representación deja en alto al departamento de Arauca y sobre todo a Colombia. Claro, deja en alto lo que es el departamento de Arauca, que ella siempre ha querido dejarlo en lo más alto del mundo, y pues Colombia, que es lo que ella más anhela representar. ¿Pudo observar algo, alguna falla de Camila en algún rau? No, estuvo bien, y pues es la niña de Lucia con la que le tocó, una niña muy buena y no, estuvo todo muy, estuvo muy, que muy, tuvo pareja la pelea, es una pelea que ni se le quita ni se le pone. Son dos niñas y como lo dije en el trayecto, son dos niñas muy buenas y no se le puede quitar. ¿El mensaje para su hija? Que la quiero mucho, que desde aquí le mando un abrazo muy grande y que pa'lante, que Dios va con ella y que esa es una victoria. Ir a conocer otras partes del mundo, pues es una victoria muy grande porque pues nadie lo va a hacer en tan corto tiempo como lo ha hecho ella y ha demostrado ser una buena atleta y bueno, ha sido un recorrido muy bueno para ella.